Música El cifrón, la sangre naturaleta, la más singular peñe que jamás, la mitad de la vida. El círculo que cumplió la aurora en sus luces bellas, tanto mejores que en ellas unos y otros más blandones. Feliz los señal en mayo con flores, ufana los cuenten solos con estrellas. Su florida primavera de invierno ignora, ardiente ignora el estilo. Porque dure mi sonjera en su verdor de manera que de a muerte las huellas no troquen sus rosas bellas, sino sus claros albores. Feliz los señal en mayo con flores, ufana los cuenten solos con estrellas. Mi lengua no te aconseja vivir tanto, que es error, pues morir goza es mejor que no llegar a ser meleta. Y así las edades deja que, en pasándose de aquella de la hermosura más bella, los matices y colores, feliz los señal en mayo con flores, ufana los cuenten solos con estrellas. ¡Gracias! 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 La fielo en pinas la levante, y habrá tendencia a tanto su fe, que empieza a monte y se remata nunca. Esa que viene a ganos mi tristeza, te creará insincular belleza, tengo, desengañada de que ha sido, inmortal, un círculo ha cumplido, de sus años, y aunque de dichas llenos, cránimas, es una gracia de menos. ¡Bella selva de Arcadia! ¡De cronitazo! ¡Siempre está en aquí el cuartecito! ¡Sin calupón para todas las verdes, en diciembre ni en julio se le acuerde! ¡Siento de un copete de mis suegras! ¡La alfombra, rosas! ¡Y el doceo, estrellas! ¡Siento el mario, por orden de tu esfera! ¡Y tu edad, tu edadio, primavera! ¡Pues sé con esta gama la más bella, que dio la luz de la mayor estrella! ¡Pah! ¡Y un malo, brindos de ser marios, un círculo cumpliendo de sus años! ¡Sí! ¡Selva de Arcadia, bello extenso monte! ¡Ganados ya después de este hoy en todo! ¡A pediros al brindias ha venido y a daros hoy un pésame, Buclín! ¡La alegría! ¡Os viejo a la florida fiesta hoy de sus años nos convirtió! ¡Oh! ¡Y el pésame, porque dolor extraño a otro no nos hará de hasta aquí a un año! ¡Oh, Silvia! ¡Oh, perro! ¡Oh, pato! ¡Tú misma tienes un grande pecado! ¡Oh, pato! ¡Oh, pato! ¡Estoy muy agradecida al festejo que me hacéis! Y para que me mandéis, solo estimaré esa vida en la canción repetida, pero... Quejarme también de vuestro tiempo de que... Con extremos más extraños en la fiesta de mis años no te ha dado el maravilloso. Años cumplen mis enojos, y así en rendidos despojos no te ofrecen mis agravios, las lisojas de los labios, sino el llanto de los ojos. Doce años a que faltó mi río, pero hermana bella de estos valles, y que a ella no llegué a conocerla yo. Hoy los cumple, y así no adquiles ver en mis daños sentimientos tan extraños. Pues el día, o su suerte dura, que cumple años, duermos dura, cumple mi desdicha años. ¡Oh, no es de lágrimas, tía! ¡Eh!